hola caravaneros hola chicos aquí os dejamos nuestras fotos y nuestros vídeos del salar de uyuni por si os damos ideas para que hagáis vuestras propias fotos somos pili y javi y esto es con alma de caravana la verdad es que fue muy divertido jugar en el salar os dejamos abajo un vídeo completo de cómo se hicieron algunas fotos y más información sobre el salar de uyuni y 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